Hola, sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Como siempre es un gusto poderles acompañar para llevarles lo que ha sido noticia hasta este momento. Hoy es martes 22 de agosto del año 2017. Les saluda Enrique Suárez. Iniciamos de inmediato nuestro recorrido informativo por la www.noticiasbarquisimeto.com. www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Vamos a repasar a esta hora las informaciones titulares. Venezuela jugará la semifinal del Mundial de Pequeñas Ligas ante México. En otras informaciones en materia regional, Carmen Meléndez. Atenderemos a la población más vulnerable. En otras informaciones, eclipse solar llenó de gran emoción a los barquisimetanos. 124 mil venezolanos piden a Trump activar TPS. Capri les estaría involucrado en caso Odebrecht. En otras informaciones de la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente tendrá sesión ordinaria en el hemiciclo. En otras noticias, se serán desplegados 58 puntos para las primarias en el Estado Lara. También tenemos que hoy 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclor. En otras informaciones en materia política de la www.noticiasbarquisimeto.com, tenemos que el Consejo Comercio rechaza cobro de comisiones en avance de efectivo. En el Estado Lara, pues, serán desplegados 58 puntos para las primarias de la mesa de la unidad democrática. Información de la www.noticiasbarquisimeto.com. También tenemos en materia deportiva, Deina Castellanos es candidata al premio de VES de la FIFA. Aprobado, incremento del pago mensual a entrenadores, glorias deportivas y atletas. En otras informaciones, becas a los atletas aumentan 400%. Información de la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. A esta hora nosotros avanzamos con más en materia nacional. Y es que un saldo de cuatro fallecidos y un número indeterminado de personas desaparecidas dejó la crecida de la quebrada Las Mercedes en Choroní, en el Estado Aragua. Así lo informó el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General, Néstor Reverón. Vamos a informar con respecto a los eventos hidrometeorológicos, específicamente en el Estado Aragua, que ha tenido continuas precipitaciones. Es un lamentable hecho ocurrido en el municipio de Girardot, específicamente entre el sector Tremaria y el sector Romerito. Son más o menos a 30 minutos de la vía que conduce a Choroní. Normalmente cuando las personas vienen de la playa, hay un parado turístico en ese sector, donde utilizan la quebrada denominada Las Mercedes. Había unas personas vallándose, ahí se efectuaron, ocurrieron dos eventos. Uno hubo un deslave que tapió dos vehículos y parte de un autobús. Ahí se encontraban unas personas utilizando la quebrada Las Mercedes. Hubo una crecida súbita de la quebrada y lamentablemente pues ocasionó la muerte a cuatro personas. Creía tres masculinas y una femenina. Se tiene información de que hay un número no determinado de personas desaparecidas por la creciente y la crecida súbita de la quebrada Las Mercedes por efecto de las continuas precipitaciones y se encuentran todos los organismos de seguridad del Estado iniciando los patrones de búsqueda en ese sector para determinar realmente las personas que se encuentran en este momento desaparecidas. Bien, y en otras informaciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela respalda sus 23 candidatos y llama a conquistar las gobernaciones por la paz. Así lo informó Héctor Rodríguez, candidato a la gobernación del Estado Miranda. El Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas aliadas ha presentado 23 candidatos y candidatas a las elecciones de gobernadores. Candidatos y candidatas que combinan experiencia y juventud, que combinan todo lo aprendido durante estos 18 años y una energía nueva adicional para empujar y mirar hacia el futuro. El partido quiere decir en esta rueda de prensa que respalda absolutamente a sus 23 candidatos y que llama a toda su militancia, a todas sus estructuras a no dar un día de descanso y a conquistar las gobernaciones para la paz. Ahorita nos vamos a debatir entre si elegimos candidatos de la Guarimba o candidatos para la paz, para el futuro. La candidatura de una mujer, la primera almiranta de la historia republicana, la primera ministra de Defensa, la primera ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, para el Estado Lara. La candidatura de Héctor Rodríguez, para el Estado Miranda. La candidatura de un valiente, como lo merece el valiente pueblo del Estado Tach. El capitán José Bielma Mora, para el Estado Tach. El gran compañero Julio León Heredia, para el Estado Yaracuy. Otro extraordinario gobernador ha transformado radicalmente su Estado, como es el general Jorge Luis García Carneiro. Un compañero que viene del 4 de febrero, patriota, como es Francisco Arias Cárdenas, para el Estado Zulia. Y el general en jefe, el cacheroso Mata Figueroa, para el Estado Nueva Esparta. Como ustedes pueden ver, compañeros, compañeras, que componen un equipo perfecto, cívico-militar, con experiencia, con juventud, con gran energía, todos de estratos sociales humildes, que conocen a profundidad nuestro pueblo. Bien, por su parte, Francisco Castro, presidente de la Comisión de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, informó que estas se realizarán el domingo 10 de septiembre. En efecto, las elecciones primarias de la Unidad Democrática para los candidatos unitarios a las próximas elecciones de gobernadores serán el domingo 10 de septiembre. Hay primarias convocadas en 20 estados del país. Estamos hablando de más de 3.000 mesas de votación, un proceso electoral manual organizado por y con el apoyo de la sociedad civil y los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. La votación será de naturaleza manual. El proceso consiste en que el elector, bueno, pues llegará a la mesa de votación. En esa mesa de votación solo puede votar un elector en la mesa a la cual está asignada. Técnicamente, cada elector votará en su parroquia. Y, bueno, pues la totalización se hará de forma manual. Se transmitirán y se publicarán y se presentarán los resultados ante el país pocas horas después de finalizado el proceso electoral. Está previsto que haya testigos en todas las partes del proceso electoral. Desde el antes del proceso electoral se harán auditorías de todos los procesos que se vayan a realizar acá. El registro electoral que se va a utilizar en la elección es el registro electoral aprobado para que se realice la próxima elección de gobernador. Bien, y la exrectora del Consejo Nacional Electoral y dirigente de Acción Democrática, Sobella Mejías, se refirió a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática y ofreció detalles del proceso en el estado de Olara. Elecciones regionales, yo creo que el punto más importante es que nos tenemos que enfocar en cuál, en dónde estamos parados ahora. Lo importante no son las primarias, es una forma de lograr unos candidatos que son tan legítimos el consenso como las primarias, pero no podemos perder nuestra brújula que es que estamos todos unidos, ¿para qué? Para irnos con los candidatos del gobierno. Vamos todos en unidad, todos los ciudadanos que estén inscritos en el registro electoral y que aparezcan en el último corte del registro electoral, porque esos son los que van a tener la opción de poder ejercer el derecho a sufragio para las próximas elecciones que están pautadas para el medio. ¿La votación será manual? ¿En cuánto tiempo podríamos estar conociendo los resultados? Es manual, bueno mira, es un proceso manual, son 50 centros de votación, se pondrá el exipol, en la medida que eso se cierre, comienza a las 7 de la mañana, al terminar el proceso se recorrerán todas esas datas y lo anunciará la comisión cuando lo consigue conveniente. Bien, momento de hacer nuestra primera pausa comercial. En breve más información a través de la señal de Somos Televisión. Ya volvemos.